qué tal amigos de más auto mx cómo están el día de hoy pues aquí estamos con otro vídeo más disculpen mucho la ausencia en estos días la verdad es que han dado con mucho trabajo este incluso a fines de semana han dado pues de aquí para allá ya saben este pues así están las cosas hoy en día bueno ya no tenía el trabajo que tenía antes pero tengo otro que es donde yo les mostré los vídeos de la camioneta de una nissan mp 300 bueno estoy trabajando en otra cosa y pues bueno como les comenté han dado ocupadísimo pues aquí estamos de nuevo este pues el día de hoy quería hablarles más que nada unas cositas que le hice al coche este no es mucho pero ahorita lo van a poder ver miren por ejemplo quería mostrarles este cambio que le hice al al coche le compré este pomo se lo pinté de negro mate porque aquí tenía este color aluminio acá también y no me gustaba como se veía entonces lo pinté de negro este no traigo la original pero es una así también tipo bolita como ésta pero esa es como de cómo se llama de pues es muy ligera pues es como de hule muy ligera y tenía y 1 2 3 4 5 se veía muy bien se ve muy bien original con el coche pero este pues ya estaba un poco floja este y necesitaba una más pesada una bola más pesada este ciudad más a que los cambios se hagan más fácil porque de por sí este la palanca es larga entonces un peso extra le ayuda a hacer un contrapeso por ejemplo si yo lo tengo neutral quiero ponerlo en primera ahora te estoy metiendo lo que es el club metemos primera y se mete más fácil porque tiene un contrapeso este lado es como si tiene una palanca y quieren que se caiga más rápido pues le ponen un contrapeso este aquí la parte de arriba y se queda más fácil desde esta manera se hacen más rápido los cambios así y pues bueno este aquí tuve que cortarle este plástico porque de hecho para meter reversa tienes que levantar esto ahí se ve tiene un resorte para poder hacerlo hacia atrás porque si tú lo quieres hacer así no te deja tiene este seguro entonces tienes que levantarlo y ya te deja excepcionarlo la reversa se ve el resorte y todo pero estoy viendo después que ponerle para ocultarlo y pues sí que no se vea así que no se vea tan feo verdad entonces este lo que estoy haciendo es eso y este pues más que nada esto lo cambié también le compré esta cosa esto lo compré en ebay miren lo va a mostrar cómo funciona es este un cojín de pues como vinil piel que ustedes lo quieren quitar este aquí nada más se agarra con esta con este listón me salió muy barato de hecho por ebay con envío gratis me salen 174 pesos y es muy cómodo porque si ustedes ven el original está como que está padre está colchonado y todo pero es muy angosto entonces muchas veces cuando llevo un pasajero quiero recargarme este y él también y pues como este es más delgado pues nos estorbamos entonces o uno lo está recargado o el otro de aquel lado pues casi queremos que nos está súper bien porque tiene colchonado también acá a los lados lo puedes acomodar más adelante más atrás incluso puedes ir así más así y tranquilo el otro la otra persona al lado tiene también su espacio para poder este pues sí para poder descansar su brazo me gustó mucho la verdad estas son las dos cosas que le he hecho y este pues está muy bien porque también esta palanca queda más alta entonces al recarre el brazo aquí pues es más cómodo meter los cambios incluso miren se mete mucho más fácil incluso ya no tengo que hacer esto no sé tanta fuerza ok amigos esas las dos cosas que le he hecho y ahora les voy a mostrar algo más ok ahora mismo este le voy a poner gasolina al coche le voy a poner solamente 5 litros este normalmente yo hago la prueba de de litros completos en la gasolinera bp de hecho hace mucho iba a subir un video acerca de esto de que gasolinera te da más y que va al menos yo así les puedo decir este lo que he hecho con una garrafa 20 litros solamente lleno 10 para no gastar tanto y les puedo decir que la gasolinera bp las estas verdecitas que ustedes ven que tienen como un sol estas nos dan litros completos porque ese también la prueba en shell este y ahí te roban como un litro porque es de 10 te dan 9 y las que más roban son las pemex que si ustedes ven el precio si está muy barato y todo pero este la verdad es que esas roban más roban hasta 2 litros por cada 10 ahora imagínense por 20 litros te roban 4 y así sucesivamente ustedes le van multiplicando si roban mucho y bueno he hecho las pruebas como les comento con esta gasolinera necesitaría subir el video pero te vamos a hacer uno pequeño también mostrando con esta garrafa de 5 litros aquí ustedes pueden ver esta es una garrafa de 5 litros esta de repente la uso para bueno papá la usa para llenar este llenarla y echarle a su moto cuando no puede ir a una gasolinera y ya con este embudo que hicimos bueno es este y una manguera de plástico pues ya lo vaciamos ahorita vamos a ir a una bp ya fui a una que está acá sobre la carretera este acá en querétaro sobre las 5 de febrero la mejor querétaro está por por allá bueno acá no se ve muy bien ya hice la prueba en una otra que está en paseo constituyentes cerca de la escuela cebetis 118 donde yo estudié y ahí en esas dos ya me han dado litros completos ahorita nada voy a hacer la prueba con esta pero los 5 litros llegan aproximadamente aquí en esta línea 5 litros entonces vamos a la prueba con esa gasolinera y para que ustedes vean que la gasolinera bp da litros completos los comentaba los cambios los hace muy bien más fácil entran las velocidades híjole amigos pues fíjense que me llevé una gran sorpresa con esta gasolinera bp ya ustedes vieron que si llegué ahí el listo estaba en 19 25 este y pues siendo bp pues debería dar litros completos pero en este caso como les comenté los 5 litros siempre en las otras las bp las que les comenté que ya visité siempre llenaban aquí y ahorita me están llenando menos yo pienso que eso es como un medio litro menos son 5 litros a que te están robando el 10% quiere decir que si hago la prueba de los 10 litros aquí me van a robar un litro quiere decir que es el 10% entonces híjole pues que decepción de esta gasolinera pero muchas veces así pasa que pues depende de la zona pues también este pues la gente como es mañosa no de hecho de por si el dueño de esta gasolinera se ve mañoso se ve así como dicen lacra perdón que lo diga así en las trazas gasolineras bp me habían servido hasta aquí completo siempre e incluso he hecho varias veces la prueba para seguir confirmando que dan litros completos porque como ustedes saben muchas veces el principio te dan litros completos y ya después se confían de que la gente sabe que dan litros completos y de repente empiezan a servir menos entonces no ha sido el caso con las estas dos que he visitado pero con esta si ya ha venido pero no he hecho la prueba aquí apenas la primera vez que hago la prueba y como les comento está como medio litro abajo entonces pues gran decepción ya no aunque sea bp aunque pues casi se aproxima al litro completo pues ya no me conviene venir aquí a cargar siempre voy a ir a las aquellas dos que ya visité pues obviamente porque mi bolsillo también lo va a agradecer y sobre todo el auto y yo no entonces vamos a proceder a vaciarlos pues ya era para hacer la prueba pero vamos a vaciarlos y este pues ni modo esa es la sorpresa que me lleve con la gasolinera bp así son estas cosas hay que hacer las pruebas y pues a seguir adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que no se meta ningún tipo de suciedad al tanque y revisar el tapón-tambú y pues bueno ahí está vamos a poner las luces miren estaba después del cuartito estaba el marcador como entre esas dos como les había comentado en videos anteriores entre cada rayita son 3 litros entonces siendo 5 litros debe haber subido bueno estaba casi al cuarto supone que subieron como 2 del cuarto a la primera rayita subieron 2 y después deberían ser 3 o sea debería estar justamente en la rayita que está arriba del marcador debería estar el tanque pero como nos sirvieron litros incompletos pues en este caso estaba un poquito más abajo ahí se justifica porque son casi 3 litros exactos lo que marca entre cada rayita ya he hecho este experimento antes les puedo decir que así es entonces pues si hubieran sido litros completos hubieran llegado a la rayita que está arriba de la aguja pero en este caso no fue así pues bueno amigos eso ha sido todo hasta hoy gracias por sintonizar más auto mx bueno no es una estación de radio pero si es de youtube les agradezco mucho el haber visto el video ya vimos que la gasolinera BP pues si sirve litros completos pero pues también hay que hacer la prueba donde si lo sirve para poder confiar en esta gasolinera como les comento me decepciono esta gasolina que está aquí en la colonia Carrillo en avenida Revolución no me lo esperaba realmente porque pues como es una cadena pero pues muchas veces no depende tanto de la cadena sino de los dueños que pues hagan sus artimañas ah esa canción está padre si ustedes son un poco fanáticos de Florence and the Machine esa canción la van a reconocer ya me voy a breaking down all alone it was always there you see and you were on my own he was on the stand next to me ok amigos pues como les comentaba es una de las cosas que le puse al coche es el pomo de palanca luego hacer aquí la adaptación había otro que también era pero era así como los de tipo camioneta así el que es largo y tiene una protuberancia acá enfrente pero sentía que iba a quedar demasiado alto entonces para la palanca de reversa sentía que iba a tener dificultades pero todo salió bien afortunadamente no hay de que preocuparse y este me faltó en señales también otra cosa que le puse al coche en este tiempo otra cosa que le puse al coche fue esto es como un aleroncito de goma pero como ustedes ven tienen el estilo de fibra de carbono la verdad se ve muy bien igual lo conseguí en ebay ese me costó 300 pesos más o menos este pues mira le da un toque un toque mejor al coche se ve bastante bien pues bueno amigos ahora si me despido gracias por sintonizar más auto mx bueno ve el video de más auto mx suscríbete al canal por favor si te gusto dale like cualquier duda o comentario en la caja de comentarios lo puedes dejar te agradezco nuevamente ver el video y hasta pronto gracias